Hoy para ustedes, damas y compañeros, con este tema nos despedimos, muchas gracias, soy familia Muñoz, familia Palapa Y este es, damas y compañeros, vamos a bailar el último tema de la noche, por parte y conducta de Sonido Eclipse, y nos vamos a sanar el escenario con los grandes amigos del Nuevo Sentimiento Se llama Si Tuvieras Quedado, ahora Corregido y Aumentado Todos los bailadores, vamos a bailar, Si Tuvieras Quedado Papá que lo grabe, Juanito Live Y Funciones Martín Vamos a bailar, Si Tuvieras Quedado Y este es, este es de Juanito Live Y Más Sabroso Esta noche Funciones Martín Los Muñecos Mi carnet El sonido baby off Agar O sea Vamos a bailar La, 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 Chamba Magia Juanito Live Si Tuvieras Quedado Esta noche Si Tuvieras Quedado Con El Lente Más Cachongo Con El Lento Vieras Grabando Pero Como No Diego Movimiento Hija De Balagio Este es de Juanito Live Si Tuvieras Quedado Si Tuvieras Quedado Vamos a bailar Último tema de la noche, nos vamos, gracias Y la nostalgia que vuela y me quema sería pasado Muchas gracias al padrino de sonido El amigo Rufino Reyes, Ventura A temado, muchas gracias Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Último saludo para los novios El amigo Ismael Muñoz y Rosy Palapa Esta noche los madrinos de velación Oscar Palapa y Paulo Muñoz Fue este con él para ser una mujer Él no sabe que nunca más se va a dejar Porque ya está en ti, tu hermano Si tuvieras quedarlo, esta noche Vas a traicionarlo Papá y los papás del novio Te fuiste con él para ser una mujer El señor Platón Muñoz Mi esposa La señora Marciana Pérez Porque ya está en ti, tu hermano En esta vida Todos cometemos errores Nadie no es perfecto Buenas Andrea Quiero que sepas Que siempre te llevo el pensamiento No dice el famoso pecador Esta noche me cargando el smiley Ahí en su boda Muchas felicidades Toda la familia Pérez Los amos de mi carnal en el smiley Y más sabroso Vamos a bailar Si hubieras valorado Si hubieras quedado Todo el dolor que se queda en mi alma Se iría volar Último tema viene de la agrupación ya Y la mostacha que vuela Y la mostacha que vuela Los amos Sería pasado Muchos dices Uno, dos y tres Yo digo tres, dos, uno Familia Pérez No hay ninguno Lo dice el pecador Esta noche mis carnales Ese triste En sueños Lo dice el pecador Pocos pero bien locos Si hubieras quedado Esta noche mi compadre El sonido de Chamba Te fuiste con él Para ser su mujer Él no sabe que Que bailen las luces El chamba es por aquí El chamba es por allá Y vas a traicionar Y vas a traicionarlo Él no sabe que Que bailen las luces Y serás real Porque desde aquí Mala mujer Hay mala mujer Y vas a traicionarlo Último veracito Si hubieras quedado Todo el dolor que se Hubieras quedado Si hubieras quedado El internacional Y la mostacha que vuela Y la mostacha que vuela Sonido cometa latina Todo el amor que tenía este hombre En el pecho Vamos a bailar Si te hubieras quedado Amor Ya nos vamos Gracias Te fuiste con él Muchos nos quieren Muchos nos odian Familia Pérez Aquí Y donde quiera Ha controlado Porque ya estoy Lo dice el pecador Esta noche mi carnet El smiley El triste Es el sueño Familia Pérez Ajá Esta noche mi carnet Funciona es Martín Esta noche Salud de sesiones Para los papás De la novia El señor Librado Palapa Y Modesta Melchor Ellos son los papás De la novia Y ya será Y esto es Impactando en New York A los mil Pedro Díaz Vamos a bailar Si hubieras valorado Último saludo Último saludo Para los abuelos Del novio El señor Mauricio Meñón Y armelinda Si tú hubieras Si tú hubieras quedado Esta noche el señor Marcelino Pérez Y Julia Juárez Y Julia Juárez España Él no sabe Él no sabe Él no sabe Él no sabe Tú jamás Serás bien Juanito Live La chamba manía Desde la urbe de hierro New York Y esto es El filme original Y más sabroso Grupo Los Mónicos Ya nos vamos Gracias El tema Los Dijos Si tú hubieras quedado Los Dijos 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 Los Dijos